hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como ya se los había prometido en un anterior vídeo en el de soy partner que iba a traer el unboxing del micrófono que me había pedido por la empresa toman que es una página de internet que bueno te ofrece como dice música y nuevas pasiones etcétera que bueno me comprado el micrófono que era el blue jetty que me lo debían haber traído ya ayer pero bueno se han tardado un poco y me lo han traído hoy jueves no sé qué fecha es pero bueno será el mismo día en el que suba este vídeo obviamente así que pues nada simplemente este vídeo es para mostrarle cómo es el micro en particular el que voy a usar desde ahora en adelante como veréis ya he abierto esta parte de la caja porque la verdad que esto costaba abrirlo y echaré esto por fuera esto por fuera y aquí está el micro a ver bueno la caja del micro en particular que no es el micro del todo a ver vale ya lo he sacado y aquí está este es el micrófono el blue jetty bueno la empresa es blue y el micrófono se llama jetty y pues como lo veis está ahí la forma y esto es lo que trae en el reverso la caja vale pues nada tengo que abrirlo tengo que hacerlo un poco rápido este unboxing para poder probarlo en ordena en el ordenador para saber cómo es que se oye a ver aquí ahora esto como lo saco de aquí bueno tengo una complicación aquí así que aquí cortaré un momento el vídeo porque tengo que sacarlo esto vale ya lo he sacado simplemente no se han perdido mucho lo he sacado de esta caja nada más y esta es la cajita donde se supone que debe venir el micro como veréis aquí llevado un fiso que lo he tenido que cortar una parte y bueno ya ha abierto la caja y ahora en primer lugar obviamente como el blue jetty funciona con un cable usb supongo que este es el cable usb pero que se vea como lo veis estos son los conectores que son los conectores de toda la vida los normales lo que se utilizan para la play para todo con los normales y lo segundo que hay aquí es el manual el típico manual que no lleva casi todos los productos de cómo conectar de cómo funciona etcétera etcétera eso a nadie le interesa y bueno aquí se supone que está el micro y aquí está el micro perfecto vale es el blue jetty a ver si lo puedo sacar de aquí que ya tengo otra complicación a ver sal como veis este es el micro el blue jetty que me ha costado bueno entre a la página de tomán y busquen blue jetty y ya sabrán cuánto me ha costado a ver toma ya pedazo de micro tío que grande bueno quizá no se pueda ver pero la verdad que es un poco grandecillo tal vez más de los que yo me esperaba a ver la caja afuera vale este es el micro en particular y se supone que el cable usb se le debe conectar atrás con estos cables aquí está perfecto a ver qué conectores tiene este micro tiene para conectar el cable usb para conectar un auricular y esto no sé para qué la verdad que no tengo ni idea lo del medio para que para conectar qué cosa es pero tiene aquí para el cable usb que es este para el micrófono bueno para lo y para el auricular y nada ahora está ya como pesa y la verdad que es un poco pesadillo este micro bueno y pues nada eso era simplemente lo que quería mostrar como veis ahí sale la marca blue jetty que tiene el botón de mute para paralizar con este es hablando que tiene para el volumen y a ver qué botoncillos más lleva atrás esto que no sé para qué coño es pero bueno ya pronto lo averiguaré y el de aquí tampoco sé para qué es bueno probando de poco a poco pues iré conociendo mejor el micro y bueno voy a probarlo ahora en ordenador haciendo ahora mismo un vídeo pues de momento no veré de qué es el vídeo pues nada espérense y pues nada eso le ha sido todo eso es todo lo que trae la caja simplemente trae el cable usb el micrófono y el manual nada más y pues nada aquí termina el vídeo y me despido con todos ustedes hasta un próximo vídeo y